muy buenas llevo tiempo sin ir a los montes de camas y más tiempo llevo sin sin juanjo veremos a ver la paliza que me mete hoy vamos a hacer una cosita suave 4 o 5 cuestes y ya nada a ver la paliza que me mete hoy acabamos de empezar venimos de esa esquina de la calle estaba ahí la primera cuesta aquí curva el diagonal desvalando menos más que era algo tranquilito en la primera que es la chunga a ver si es verdad mi arma Oh me cago un pin de mentiras a tu boca en cabeza me da a tu que me revias de pala y todo jajaja 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 Música No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.